El exdiputado Omar Carrera da a conocer que la consulta de la revocación del mandato, programado para el próximo 10 de abril, hasta el momento señala que todo marcha viento en popa. Bueno, la meta es alta en Zacatecas, son 485 mil votos para lograrse el 10 de abril. En el tema de Fresnillo, que es mi municipio, en lo cual hago la invitación para que acuda la gente el próximo 10 de abril, la meta son 66 mil sufragios o votos los que se tendrían que concretar en Fresnillo para cumplir con el 40%. Va muy bien, ha habido buena aceptación, esperamos que este domingo 10 de abril la gente acuda a las urnas, acuda a expresar su voluntad si quiere que continúe el presidente de la república o quiere que no continúe el presidente de la república. En el país se deben de alcanzar, para que sea vinculante, 37 millones de votos en todo el país. ¿Qué quiere decir esto vinculante? Pues para que el presidente, si son 37 millones de votos a favor para que se vaya, se tiene que ir. Y si son 37 millones de votos, la mayoría de estos 37 millones de votos, porque se tenga que ir, pues se va a tener que ir. Entonces, pues es un ejercicio inédito, es un ejercicio histórico, es un ejercicio que le permite a los ciudadanos valorar si los gobernantes están haciendo su rol para los que fueron elegidos o hay que darles camino. Esto también se va a tener que modificar y se va a tener que armonizar en las leyes locales. Hago un llamado a los legisladores para que hagan lo propio aquí en el estado de Zacatecas, en el caso de gobernadores, diputados locales principalmente, que es donde abarca. Bueno, pues hay un representante de Morena en el Consejo General del INE y lo que sí es complejo es la cantidad de casillas que se va a tener en el estado. En el estado, en un principio, deberían de ser 2.554 casillas y solamente habrá 739 casillas en lo que es todo el estado. ¿Qué significa esto? Pues que las personas van a tenerse que desplazarse de su lugar que comúnmente viven en comunidades para irse principalmente a las cabeceras para poder tener la oportunidad de votar. Y cada casilla va a tener 2.000 boletas. Entonces ahí la multiplicación que hace 739 por 2.000 boletas pues te da cerca de 1.400.000 boletas las que van a estar activas aquí en el estado de Zacatecas. 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, como si fuera una votación. Con imágenes de Marlene Hernández, se informa para Bikins Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Suscríbete al canal!